A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Lucas 12.48 Dios te ha bendecido con gran cantidad de dones, y especialmente eres una persona capaz de amor. Entrega amor en lo que hagas, quita el desgano y la queja.